Y como se había previsto en la COP16 que concluyó este fin de semana en Cancún, no se logró del todo un paquete vinculante de acuerdos para salvar al planeta de los efectos del cambio climático. Los acuerdos alcanzados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en Cancún son muy limitados, coinciden organizaciones no gubernamentales. El acuerdo insta a los países a reducir entre un 25 y un 40 por ciento sus emisiones, pero no hay un compromiso formal y obligatorio. Así que esa es una tristeza ya que el cambio climático está encima. Y es que en la COP16 solo se exhorta a los países a concretar antes del final del plazo en 2012 un avance sustancial en el protocolo de Kioto. Estamos hablando de un texto que aún no tiene el carácter de vinculación jurídica, lo que quiere decir que los países que se sumen a él no están del todo obligados a cumplir con lo que ahí se establece y en ese sentido cada uno de los países tendrá que asumir su propio rol. Sin embargo, sí se logró adoptar mecanismos para reducir las emisiones por deforestación y degradación de suelos y la instrumentación de los mecanismos de Red Plus. Nosotros como conceptos cívicos consideramos que si bien no hubo un avance sustantivo en términos de compromisos de emisiones por los países desarrollados, sí es un avance sustantivo el reconocimiento de este mecanismo que va a favorecer en el futuro no solamente la revisión de los mecanismos sino también la conservación de los bosques. Anteriormente era una iniciativa que estaba en documentos de corchetes, en documentos de borradores, en cambio hoy día con el acuerdo de Cancún se reconoce este mecanismo como un documento formal y define un conjunto de acciones que se pueden reconocer y comorre. De manera específica, México se comprometió a establecer por su cuenta un centro de investigación sobre desarrollo sustentable y cambio climático para generar y transferir tecnología a los países en desarrollo de nuestra región de América Latina y el Caribe. En Cancún también se acordó establecer el Fondo Verde y se formalizó el compromiso de buscar movilizar los 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020 para acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo. Fue exitoso la congregación, el hecho de que los países se sumaran, se adhirieran en mayoría al texto que se presentó el último día de las negociaciones, que bueno, excepto Bolivia, todos los países asumieron que era un texto que era viable, de que era lo mínimo indispensable para poder seguir discutiendo el tema. Ambas organizaciones no gubernamentales que participaron activamente en la COP16 consideraron que el papel que jugó México fue positivo y gracias a ello se lograron importantes resultados. La recuperación de la confianza en el proceso de las negociaciones internacionales que logró la diplomacia mexicana al establecer un diálogo abierto con los diferentes grupos de negociación fue uno de los aspectos que hemos valorado de positivos y que incluso podríamos considerar fueron exitosos en Cancún ya que debido a los resultados de la COP15 en Dinamarca las expectativas sobre el alcance de los acuerdos eran limitadas. Para TBCN Ambientales, Mari Carmen Huiste.